A la mañana fui a ver a las chicas y los pros, dije, a los pros no voy a ver, no sé por qué, porque al final, dije, va, va a ser todo controlado por el Movistar y demás, tío, digo, y no... Pues se dio cera, eh, yo... Ya, luego lo vi en la tele. Yo vi en la tele y estuve allí viendo, pero porque fui en bici y así a dar una vuelta, estuvo bien. ¿Qué te pareció la zona? Está bastante... Es que allí no hay ningún... O sea, lo que tiene es que no hay ningún puerto como tal, pero esto el rato se dio a bajar. Allí hay una ruta chula por Sierra de Cazorla, que la gente la suele hacer de allí, que es dar la vuelta a todo lo que es la Sierra de Cazorla, que debe ser muy bonito de hacer también. Que estamos de puta madre, eh. ¿Y qué tal se dio el campeonato de España? Bien, tú, bien, ¿no? ¿Tuviste un percance, no? Me acuerdo, ¿no tuviste algún percance como que te costó enganchar? Me caí en la primera... Luego apretaron, luego pasó el del autobús... A toda hostia, ¿no se influía el calor, tío? Yo calor no pasé nada. Pues no, por las tardes ahí le pegan. Ya, pero yo al calor estaba bastante acostumbrado. Estuve en verano en venidor casi un mes o así. Claro, ahí. Luego estuve corriendo justo antes del campeonato de España en Bulgaria, que ahí hacía casi 40 grados. Pues nada, vamos a empezar cuando quieras. ¿Estás listo? Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenas, chavales. Fijaros quién nos visita esta semana en el canal. Joky Murguialdai, ciclista profesional del Caja Rural. Este año ha dado el salto a profesionales y vamos a tener una charla con él para que nos cuente un poquito de dónde viene, cuáles son sus inicios, qué tal este inicio de temporada, sabes, recién estrenada la temporada, cómo le está yendo en el tema del profesional, cómo lo ve, cómo no, y a ver qué aspiraciones tienen un futuro. Muy buenas, Joky. Bienvenido. Hola. Lo primero que… ¿de dónde vienes? ¿Cómo empiezas tú en esto del ciclismo? Pues sobre todo por mi padre. Mi padre era ciclista profesional y pues al final lo cabía en casa. Claro, al final de verle verdad. Sí. Y pues él me llevó en escuelas, empecé, no sé si era Benjamín de segundo o de primero, no me acuerdo, y pues desde ahí para adelante. Te empezó a llevar él, ¿no? A entrenar. Sí, él más o menos, yo no le hacía tampoco mucho caso, pero hacía más caso a cualquiera que me dijera cualquier chorrada que a él. Entonces pasará como yo a mi hijo, que le empiezo a decir, mira la bici que también no sé qué, y él está mirando otra movida en vez de las bicis, tío. Bueno, y de ahí te empezó un poquito a entrar el gusanillo. Sí, sí, sí. Sobre todo ya pues a partir de cadete de segundo, que fue cuando empecé ya a verme ahí pues ganando carreras y pasándomelo bien. Y luego pues no sé, juvenil de segundo ya fue un poco más serio cuando salí a correr con la selección y así, carreras de fuera. Estabas todavía en el equipo de allí de... En Ara Barrac, sí. En Ara Barrac, ¿no? Sí. En Ara Barrac, ¿no? En el equipo de Aguray, ¿no? Sí. Es el equipo de allí, ¿no? Aguray. Sí, es de allí, sí. Y allí he estado siempre en ese equipo. Hasta... Solo he estado al final en dos equipos, en Ara Barrac y en Caja. Luego en la Caja Rural ya entraste en categorías inferiores, ¿no? Sí, en Sub-23 del primero entré. Ajá. Estuve dos años en el amateur y luego ya... Pero... Decir que tiene 21 años. Sí. 21 añitos. Estás ya en profesionales. O sea, tela, ¿eh? Me decías antes fuera de cámara que... Porque te estaba preguntando un poco las diferencias que había entre una carrera profesional y una carrera Sub-23 y me decías que, bueno, que aquí había bastante diferencia pero que fuera, ¿no? O sea, que las carreras que has corrido en Sub-23 tenían bastante nivel, ¿no? O sea, que se iba rápido. Sí, sí. Aquí una carrera Sub-23 era muy parecida a lo que llevábamos corriendo siempre en cadetes, en juveniles, carreras locas, difíciles de controlar y toda la carrera, o sea, a todo lo que podías, todo ataques y así. Y luego ya... Carreras, cuando sales a correr fuera, pues... Se nota... También se va todo el rato rápido, pero... Pero es un nivel... Se nota más nivel, ¿no? Más control. Y son carreras al final muy distintas. También son mucho más largas. Aquí, sobre todo en Euskadi, Lendakari, Euskaldun y así, pues suelen ser 120 kilómetros, así. Y, por ejemplo, en el Giro eran, pues, 160, 170... Más rápido, claro. Y con 3.000, 4.000 de desnivel que al final te tirabas 5 horas en la bici. Claro. O sea, al final lo que tenéis que hacer es salir de aquí, ¿verdad? Empezar. Sí. Me refiero, llegar a equipos que se empiecen a mover internacionalmente para poder coger nivel, ¿no? Sí. O sea, el truco está ahí. Es difícil, pero bueno, el truco está ahí. Me imagino que tú estás en SU-23, ¿no? Llevando una rutina de entrenamiento, X la que sea, y das el salto a profesionales, ¿te ha cambiado mucho la vida en cuanto a entrenamientos, disciplina y demás? ¿O ya venías tú a disciplina o qué? A mí no me ha cambiado mucho, la verdad, el entrenamiento. Los dos años que he hecho en SU-23 he estado con el mismo preparador con el que estoy ahora. Y la verdad, luego también con el tema de la pandemia y así, ha cambiado mucho porque la temporada se empezó, se empezó más, se acabó más tarde, la SU-23. Y yo recuerdo esta temporada, en la pretemporada, haber empezado a entrenar y decir, oye, yo este año aún estoy así, aún estoy flojo y el año pasado, en esta época, ya estaba en moto. Y yo pensaba que estaba entrenando menos o así. O que estabas mal, ¿no? Sí, pero decía, bueno, si acabó la temporada mucho más tarde y se ha notado bastante, pero los entrenamientos y todo eso yo creo que son muy parecidos. O sea, estás haciendo lo mismo, ¿no? La misma rutina. Sí, al final cambian los kilómetros, los vatios y poco más. Tú, a ver, para que la gente que nos está viendo, que seguro que igual no tiene ni idea de cómo funciona todo, ¿cómo es ese proceso de pasar, de decir, bueno, tú estás en SU-23 y tienes que llegar a profesionales? ¿Hay que ganar carreras sí que sí o no? O te van estudiando, los equipos te van estudiando tu progresión, a ver cómo estás entrenando, porque claro, hoy día está todo más que medido, ¿no? Sí. Porque, te digo, seguro que muchos tendrán en la cabeza decir, bueno, pues pasa el que gana, el que no gana no pasa. Y yo creo que no es así. Yo no gané ninguna de segundo año. ¿De SU-23? Sí. De primer año gané dos, pero de segundo año no gané ninguna. Lo que pasa es que siempre estaba ahí y andaba más en las carreras de fuera. Salí a correr el Tour de Bulgaria, hice quinto en la General, luego en el Giro hice octavo, luego en los Campeonatos de España también carrera así más importante, que siempre es una carrera especial. Que pasa algo, hice en la crono segundo, en la de ruta segundo y poco más. Claro, y al final me imagino que tu progresión estarían viendo en el equipo, ¿no? Sí. Los vatios que están moviendo, porque ya todo hoy día van por ahí los test que usarán, ¿no? Sí. Me imagino que era por ahí. Bueno, das el salto a profesionales. La estructura del equipo es prácticamente igual, ¿no? No habrás notado diferencia, me imagino. Aunque has cambiado, ¿no? Porque has subido y son nuevos compañeros. Pero lo que es la estructura del equipo es igual. Sí, es parecido. O sea, al final cambia mucho la rutina de las carreras y así. Estás acostumbrado aquí. Siempre desayunabas en casa y ibas para la carrera. Y aquí, pues yo mañana voy a Madrid, he pasado y cojo el avión, un día entero viajando, estoy semana y pico en Hungría y luego volver otros dos días. Y eso es lo que más cambia para mí, yo creo. Claro, que al final las carreras son más lejos, los desplazamientos y demás, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta que a mí me tiene mucha intriga, porque yo te puedo hablar de cómo suena una grupeta, ¿vale? El sonido que hay dentro de una grupeta, de la charleta, menos que un pelotón profesional como suena. Porque nosotros os vemos en la televisión y os vemos todos así. Pero seguro... ¿Vais todos callados concentrados a fuego o no? Depende. O no. Depende. Porque claro, todo el mundo que nos está viendo seguro que sabe lo que os digo. Sabéis cómo suena una grupeta, que sale, que si uno dice una tontería, que si otro, otra... Pero claro, el ciclista, o sea, el pelotón profesional... Depende qué carrera sea, depende del rol que tengas, si... ¿Es toda la carrera, concentración, metido en el pelotón, pum y a cuchillo? Normalmente depende del nivel que haya. Si hay mucho nivel... A full. Estás a full porque lo único que consiste todo el día es estar buscando el hueco en el pelotón, lo más adelante posible, ahorrando la máxima fuerza... O a no ser que te toque buscar una escapada... Peleando. Peleando. Tirar. Y... Que vuestro caso será así, ¿no? Que siempre tendréis que andar buscando, me imagino, de escapadas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, aquí en las últimas que corrí en Vuelta a Asturias, pues se iba una escapada, el Arkea controló la carrera entera y ahí sí que nos tirábamos pues ciento y pico kilómetros, tranquilos, podíamos ir hablando. De chachara, ¿no? Sí. Y luego ya también venía el director... Y decía, ¡eh! Que estáis hablando demasiado. ...y ir para adelante. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te ves tú como ciclista del futuro? Me refiero, un tío que va a estar peleando en las escapadas, a por grandes vueltas, eres ambicioso y dices, no, yo quiero una de tres semanas o una de una semana. A mí las de tres semanas... Te motivan. Me motivan más, sí. Porque para arriba vas bien y en crono también. Contra más días, sí. Esa es otra que el Campeonato de España de crono, esa es la que más cruzada tengo. Esa... La quieres, ¿no? La que más voy a preparar, sí. Sí, sí. Antes hablábamos que eso, que al final un ciclista hoy día tiene que ser completo, sobre todo para ganar una vuelta de tres semanas, tiene que ser muy completo. Está muy bien que seas un buen escalador, pero que al final en crono tienes que andar. O sea, es que tú, tu visión, hay que ser ambicioso. Yoki. Sí. O sea, ¿vamos a por un tour? ¿Vamos a por un tour o a por un mundial? A por el tour. A por el tour, ¿no? Seguro. Sí, ¿eh? Y si es un giro también, o una vuelta. Antes que el mundial, ¿no? Sí, sí, seguro. Antes que ponerte algo ahí. Sí. Hombre, un tour, tío... En el tour están los mejores ciclistas del mundo en el mejor momento, siempre. En las mejores televisiones, todo el foco del ciclismo está ahí. Le tour es le tour. O sea... Ganas un tour y eres el puto, vamos. Sí, sí, sí. Las cosas como son. Entonces, ¿tu aspiración de aquí a un futuro es, te ves ahí, entonces? Pues no sabría... O sea, me refiero que tú intentas... A ver, luego está claro que tu trayectoria no sabes dónde te va a llevar. Y luego, dentro del equipo, según vaya tu progresión, pues puede ser que te quedes en un tío que está peleando etapas, pues porque no has podido más. Pero que tú en tu cabeza dices, no, yo quiero ir a por una de tres etapas. Sí. O sea, una vuelta de tres etapas. A mí es lo que más me gustaría, sí. Eso es, ¿no? Ambición, ambición. ¿Cómo es tu día a día, tío, a la hora de entrenar? Pues casi el día es entrenar, comer y descansar. Y descansar, ¿no? Vida de monje. 100% ciclista, ¿no? O sea, 100% deportista, ¿no? Sí. Al final descansar es muy importante, pero mucho. Claro. ¿A la vuelta irás o no irás? No sabes, ¿no? No, ni idea. Todavía no se sabe nada, ¿no? No, no. Pues ojalá te podamos ver en la vuelta. De verdad te lo digo, eh. Creo que hace falta, creo que al ciclismo de este país, por mucho, o sea, están saliendo gente nueva, pero estamos viendo gente muy buena y muy joven, pero de otros países, tío. Y estamos... Claro, pero en España siempre dicen todos que va un poco más tarde, pero siempre llega. Siempre llega, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo que te... Joder. Bueno, ok. Ves Van Der Poel, ves Van Aert, ves Van Der Poel, ves el... Sí. Toda esta gente, tío. Pogacar, tío. Cago en dios. Pogacar es de tu edad, ¿no? Por ahí andará. Un año más, tú dos. Cago en dios. Dos años más, ¿te ves tú dentro de dos años varando? Renco es de mi edad. Renco es de mi edad. Me he corrido con él. Fíjate. Cago, me refiero, que nosotros como aficionados los estamos viendo. Dices, joder, cómo salen. Pues dices, a ver si no salen a nosotros. Pero bueno, lo que dices, poquito a poquito. Sí, cada uno al final tiene su tiempo. No hay que tener prisa. Ahí está. Muy bien. ¿Quieres añadir tú algo o nada? No. Sin más, ¿no? Porque yo por mi despido. Que le den like y se suscriban. Bueno, Joaquin, muchísimas gracias por pasar este rato con la gente de Profound Michael, por lo menos para que te conozcan, para el que no te conoce, para que te vayan conociendo, que vayan buscando en internet, a ver quién es Joaquin, qué ha hecho, qué ha corrido, qué no ha corrido, cómo va y que las próximas carreras por lo menos que anden detrás. Una, no iba a decir futura, promesa, pero es presente porque ya está en el pelotón profesional y yo deseo, como seguro que todos los seguidores deseamos, que te vaya lo mejor posible, que puedas llegar a conseguir ese tour que tienes en la cabeza o el giro o lo que sea y que te vaya muy bien, tío. Bueno, por lo menos que puedas correr y disfrutar del ciclismo. Vale. Pues nada, chicos, lo que ha dicho es darle al like, suscribiros al canal y si os he visto, no me acuerdo. No. Venga.